Esa que en la plumita yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eche ganas, yo soy gente viajera Esa que en la plumita yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eche ganas, yo soy gente viajera Y es de madrugada y que las plebitas me peguen una velada Tienen un buen antro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Y puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora acá lo la abandona Tráiganse unos plus y me llenen la trocona De cerveza bien helada, un besito pa' empezar Y siempre ando contento Y aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño Una cruz pero una pajada me quita el miedo Y si tienen un problema, me gustan con mi carnal Y yo soy el tranquilo Pero no siempre ven que me reman como así hizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gusta vivir la vida, aunque limpio hace ganar Vuelvo aquí en la aldea, cheguen es linda Cuando visito la sierra, me gustan las rutas Levantar la polvadera, allá adentro Sinaloa Me la ha sabido rifar Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar